En Cómplices veremos todo el cumpleaños de Fiorella, nuestra mini productora, hija de Karelia Vega. Además, en nuestro programa estará nuestro gran amigo Esteban Quirola, que nos viene a hacer la cordial invitación para irnos a una fiesta con los toreros. Fiesta, alegría, diversión, información. Porque somos... ¡Cómplices de Famosos! ¡Cómplices de Famosos! Este martes, 14 horas, solo por Majestad Televisión.